muy buenas tardes a todos estoy viendo un montón de gente ya contestando en el chat y estoy viendo gente que bueno que viene de diferentes países aparte de españa por supuesto voy a dar paso a mi compañero voy a presentar quién va a ser la persona que va a realizar este curso en nuestro lighting designer nuestro compañero juan carlos molero carlos estás por ahí aquí estamos en escuchar si nuestro colaborador para este curso pascual castellanos representante en españa pascual cómo estás hola buenas tardes muy buenas tardes a todos muy bien pero hacia el oeste vale incluso 300 metros hacia el sur y yo puedo desde la fuente para ejecutarse escena o lo que sea se puede enviar de tres formas una mediante esta hora como hago grupo y desde mi botonera para la llamada a los grupos correspondientes no la admite de un sald y transmite la información es lo que se refiere por la palabra es aquí a donde pone este pantallazo es de lo que dale y cupid lee de vertidores convertidores de 0 de voltios dale y dar y 0 de voltios este es un informador y entro a la binaria pero como lo vamos a ver luego no quiero pararme en eso el grupo 4 que mandó un apagado y se apagan a estas luminarias pero aquí haría una serie de grupos vale se van a crear 15 grupos de control pero bueno no porque quites precio a tu ingeniería oa tu trabajo para responder total 873 si yo tengo una pasarela knx dar como se dice en una base de datos donde nos aparece el número de grupos que se están utilizando el bf 10 es un pulsador que es una pregunta buena una pregunta bueno respondiente en este caso yo cuando pulse se enciende la luz y cuando entonces a la forma de cálculo pues bueno ya sabéis que si la luminaria tiene cuando puedo encender y este de aquí lo que hacía es estar con la máxima a este a la tira led vale se pondrá al 100% vale 1 2 y 3 desde la entrada binaria cada botón va a mandar la orden de que se ejecuta una